Hola, estoy aquí con mi amigo Brady Garrison, estoy Ben Johnson, o soy Ben Johnson, y voy a hablar sobre la historia personal de Brady Garrison con su equipo favorito, o su equipo que ha participado en. Hola Brady, ¿cómo estás? Estoy contento, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Para empezar, ¿ha participado en un equipo deportivo? Y si es la verdad, ¿qué equipo? Sí, he participado en atletismo, yo corrí. Corriendo, ¿y cuánto tiempo has jugado esto? Para cuatro años, en la escuela secundaria. Muy bien, ¿y corres todavía? ¿Hoy? No, pero con frecuencia corró, pero no competió en un equipo. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué elegiste este deporte? Porque me gusta el reto que descubrí en atletismo y correr. Ok, sí, 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 sí. Y con esto, ¿qué te gusta sobre el atletismo y qué no te gusta? Me gusta la camaradería y el reto físico, pero no me gusta que era muy delgado. Ah, sí. Cuando corro con frecuencia. Sí, las personas que corren, no hay mucho peso en su cuerpo. ¿Cómo no? ¿Cuál es la cosa más beneficial o la cosa número uno sobre el deporte? La cosa más positiva sobre este deporte. En atletismo y en correr, se compite contra uno mismo. Es el reto más difícil. Sí, sí, es la verdad. Estás compitiendo por el reloj y no cada vez por las otras personas. Sí. En su equipo de la escuela secundaria, ¿cuál fue su entrenador o su equipo? Ellos fueron muy simpáticos. A mí me ayudan a hacer lo mejor de mí. Sí, y su entrenador era muy difícil difícil o era más amable. Más amable. Difícil de vez en cuando, pero a mí, más amable. No, no sé, no sé. Dice, ah, rápido, rápido, no estás bien. No, no, no. Ok, ok. Sí, sí. Más amable. Para una persona quien no le gusta correr, ¿cómo puede o cómo puedes convencerlo que el deporte sí es divertido? Sí. En correr se aprende cómo resolver los retos que las personas encuentran en contra Trump en correr. Y por eso se aprende a resolver los retos en su vida. Ah, sí, 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 sí. Es como, ah, encuentran respuestas a las problemas en su vida. Sí, sí, sí. En la escuela secundaria, ¿con qué frecuencia participa en el deporte? Practiqué cada día por dos horas durante la semana escuela y a veces en los sabros. ¿Por también como dos horas? Sí. Ah, quizás tres horas para una competición. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Y solo correr o haces otras cosas, o hiciste otras cosas? Corro usualmente, ah, pero de vez en cuando le levantamos pesas en el anasio, pero las personas que corren con frecuencia no son fuertes. Porque son muy delgadas, como delgado. Sí. Sí. De vez en cuando. Y mi final pregunta, ¿tienes algún consejo a alguien que no piensa que tiene la habilidad o tiene suficientemente habilidad para participar en el atletismo? En los deportes, el éxito no es lo que cosas se puede hacer, sino es cuánto se puede mejorar. Muy, muy bien. Bien dicho. Sí. Ah, esto es todo, o esta es todo. Ah, muchas gracias para participar en mi entrevista. De nada. De nada. Y... ¿tienes un buen día? Gracias, Pedro. ¡Gracias, Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias!